y y y y otro mosquitos y y y y y y hay una podrida en el agua que es terrible mira ya lo queda atrás pero acá se murió un torre mira ya atrás el fondo lo que es mira otra vez que acá se está viendo en arriba Richard si, está moviendo no la ves ya no la ves ya no la ves ya